Aquellos que matan algunas veces alcanzan algo de fama por las razones equivocadas. Pero en el caso de tres jóvenes músicos británicos recientemente condenados por asesinato, su fama precedió a sus crímenes. ¿Qué hicieron Aristote y Enghe, Kiréis Davis y Isaac Calvert para lograrlo? Como miembros del colectivo de música Trap Y T B Y T N, sus rostros y su música eran reconocibles en los parques y plazas frecuentados por los jóvenes de esta localidad de Suffolk. Las canciones de Y T B Y T N generan una sensación de desasosiego, con letras duras y sombrías que hablan de la vida callejera, de pobreza y de violencia. Y además de conectar con su propio grupo de edad, Y T B Y T N también tiene seguidores entre los preadolescentes de la localidad, dice el trabajador comunitario de Ipswich Cat Taylor. Hemos trabajado en escuelas primarias con muchos niños pequeños que conocen las letras y tienen algo parecido al estatus de celebridad local, aunque varias de las cosas retratadas son negativas, dice. A raíz de una serie de recientes asesinatos con arma blanca, la música de Y T B Y T N incluso se mencionó en el parlamento, con la diputada laborista de Ipswich Sandy Martin diciendo que acababa de enterarse de la existencia de los vídeos. No podemos permitir que este tipo de glamurización del estilo de vida pandillero esté disponible en las redes sociales, le dijo al ministro del interior, Shavid Javid. Primero, dos grupos rivales de jóvenes, en este caso JBLOQVS. Neno, se enzarzan en una guerra territorial. Empiezan intercambiando insultos y, rápidamente, su confrontación se vuelve violenta. Y el 2 de junio esto desemboca en la muerte de Travis Spencer Iquens, de 17 años, quien fue apuñalado varias veces en un ataque grupal en el que participaron, entre otros, Jenge, Davis y Calvert. Empleando un gesto para indicar el número 3, representativo del código postal IP3 de la zona de la que provenía Travis, y uno en forma de pistola en la otra mano, se puede ver a Davis y a Calvert denunciando a la pandilla rival, Neno. Y al mismo Travis se le puede ver en esos vídeos musicales, que según el profesor Murray Foreman, experto en hip-hop estadounidense, eran algo como mínimo adyacente a su asesinato. Davis y Calvert pueden verse en una actitud fanfarrona junto a Jenge con sus camisetas de los equipos de fútbol del Arsenal y el Chelsea, o vistiendo ropa de diseño en escenas urbanas. En un vídeo, Davis, cuyo nombre artístico es Young, canta, ese es Young, me puedo sacar una foto contigo, por favor. Por supuesto, puedes darte prisa. Llevo un paquete encima y acabo de ver al CID, el Departamento de Investigación Criminal de Reino Unido. Sería fácil desestimar a YTBYTN como nada más que una mala influencia para los jóvenes de su ciudad, basándonos en las repetidas referencias de sus letras al tráfico de drogas y a los conflictos con la policía. Pero eso pasaría por alto el hecho de que rapear sobre las realidades de la vida urbana puede ser una vía de escape para los chicos jóvenes de entornos desfavorecidos, y también ignora el hecho de que su música es lo suficientemente convincente como para haber alcanzado esa popularidad en la ciudad. A pesar de algunas elecciones de vida cuestionables, Davis, Calvert y Jenge encontraron su propio nicho, en el mercado musical, explica Mark Stra, un asistente social de jóvenes en Ipswich. Dice que el servicio juvenil de la ciudad, que desde entonces ha pasado a formar parte de la Dirección General de Niños y Jóvenes, había reconocido previamente el valor de apoyar a los jóvenes y de celebrar la subcultura juvenil. Solían tener trabajadores jóvenes en las escuelas, centros juveniles y profesionales a los que los jóvenes podrían acudir si lo necesitaban, explica. ¿Por qué no podemos trabajar con esos jóvenes para incrementar el nivel de responsabilidad? No estoy diciendo que vayan a hacer algo que no quieren, pero podemos crear cierto tipo de conexiones. Uno Foundaplug es conocida por la mayoría de los chicos, dice Tyler, quien trabaja como administradora en Ipswich Community Media, una organización local sin ánimo de lucro. Ella dice que los niños tal vez no comprendan las referencias que se hacen en el lenguaje pero sin duda, les encanta cantar esa canción, lo cual significa que es accesible para ellos. Charlie Zenicholas, de 14 años, quien vive en un pueblo a las afueras de Ipswich y forma parte de un proyecto musical de la comunidad, dice que la gente busca a gente de aquí, son casi modelos a seguir, personas mayores que ellos saben que son de la zona y tienen esos minutos de fama. Una codirectora de YTBYTN, la cual se registró como compañía en abril de 2017, explica que al principio se preocupó por el contenido de sus videos musicales. Dice que uno Foundapluga trajo atención negativa, pero Davis y Calvert solo tenían 14 y 16 años y era una parte de ellos ser niños y no escuchar. Asegura que aunque la libertad y estilo amateur de los videos son totalmente convencionales en el género, tienen una autenticidad a la que otros jóvenes en la región parecen responder favorablemente o simpatizar con ella. Para el criminólogo de la Universidad de Suffolk Paulandel, los patrones generalizados que se ven en los videos de música trap cuentan una historia, no como una representación directa de la realidad, sino como una realidad en bucle. Durante el juicio, Davis habló abiertamente sobre el tráfico con drogas de clase a desde que tenía 13 años y las recargas de cocaína en crack de su proveedor. El trío, junto a otros, capturó a su presa y no mostró piedad al recorrer Ipswich en busca de Davis, apuñalarlo 15 veces, romper una botella en su cabeza y dejarlo morir. La policía dice que los pandilleros eran muy conocidos por los agentes y que si Davis no hubiera sido asesinado, es casi seguro que alguien más lo habría sido. Las autoridades locales de Suffolk establecieron una unidad de prevención de pandillas juveniles en marzo de 2017 debido a esos chicos, de acuerdo con un agente que trabaja de manera encubierta en Ipswich. Asegura que trataron de alejarlos del crimen, pero estaba claro que no iban a cambiar y al final la policía agotó todas las opciones para ayudarlos factible y razonablemente.